Música Estamos en el predio del Aeroclub de General Pico que festeja su 80 aniversario y lo hace con vuelos nocturnos, vuelos de bautismo, vuelos acrobáticos a cargo de Jorge Malatini y también paracaidismo Todo eso te lo mostramos en el informe de TV con Noticias Llevo ya 44 años que empecé acrobacis, 35 o 37 estoy haciendo show profesionalmente, me divierto, no es un trabajo es una pasión y hay muchos acróbatas en Argentina ojalá mantengan la disciplina para poder seguir entrenando y poder lograr volar en todos los festivales que se pueda En el 87 con un avión más chico empecé a hacer mi primer show siempre la mano del instructor, siempre la mano de un director este avión vino en el año 90, lo estoy volando de esa época y bueno, tengo la suerte de tener mucha salud me entreno mucho en mi pueblo, en Carlos Casares a pesar de que volé 30 años en línea aérea que me perjudicaba a veces el hecho de no poder estar en unos shows pero entrenaba y bueno, actualmente estoy volando otro avión igual a este y un Extra 300 que pertenece a Red Bull, está en Argentina, gracias a Dios volamos en toda Sudamérica Hablaba el locutor de una sincronización aerodinámica del avión una preparación tuya, digo, no hay nada improvisado en esto No, 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 son maniobras que ya están todas hechas no hay que inventar nada no sé, nada va a lanzar, está todo calculado y con un poquito más de margen siempre nunca salgo a hacer algo improvisado lo que entreno, lo entreno y si hay algo está todo hecho pero si entreno alguna maniobra diferente, acoplada con otra lo hago alto y en mi casa, donde practico siempre donde cualquier error lo puedo salvar siempre la altura es lo que prolifera para hacer esto y después todo lo que hay acá abajo, lo sabido, lo conocido hay que estudiar cada vuelo diferente por la temperatura, como hace hoy mucha con la presión, la altura, eso cada piloto lo conoce y lo cuidamos continuamente En realidad las sensaciones son muy difíciles de contar uno cuando quiere saber que se siente hay que probarlo así que nada, la oportunidad está habiendo paracaidismo, hoy en pico cualquiera lo puede sentir ¿Es difícil encontrar lugares para hacer paracaidismo? No, hay menos lugares que hace 30 años atrás pero no es difícil hoy por hoy uno viaja 300 o 400 kilómetros y encuentra paracaidismo en la Argentina ¿Se disfruta en grupo esto, entre amigos? Se entrena, se entrena en grupos grandes yo integro un grupo que se llama Récord Argentino y en él estamos tratando de batir el récord de formaciones en caída libre que es una formación de 60 la anterior es de 40 y otra de 44 en donde sí pertenezco a esas formaciones pero ahora se está intentando entrenar para lograr un récord de formaciones de 60 paracaidistas de panza en caída libre Hablaban de que las condiciones del viento no eran las ideales, ¿no? ¿O eran muy variantes? Están variantes tenemos un rango de seguridad con el cual podemos saltar estamos ahí al límite pero bueno, se puede saltar tratando de mostrarle a la gente lo que hemos aprendido en más de 30 años de paracaidismo y para que disfruten de abajo también ¿Qué era lo que se intentaba hacer? o por lo menos lo que nos llevaba el locutor que iban a hacer en el aire Es una formación de paracaídas de velámenes un triple era armar tres paracaídas uno arriba del otro que se logró y bueno, después había un cuarto paracaidista que iba haciendo el camarógrafo para tener tomas desde arriba también y poder mostrar qué es lo que se hace de cinco metros de lo que están haciendo los chicos Primera vez en general pico, sí vamos recorriendo todos los eventos aeronáuticos con el stand y mostrando lo que hacemos y sí, la primera vez acá Cuéntanos un poco qué haces principalmente Bueno, nosotros trabajamos con pantógrafo láser y hacemos corte y grabado y especialmente bueno, nos dedicamos a lo que es maquetas aeronáuticas llaveros y algunos otros artículos que tienen que ver con el rubro Es un kit que viene en una plancha que viene cortada y grabada de ambas caras y la idea es que la gente lo lleve y en la casa lo armen Yo creo que la última vez que estuve va a ser y quizás más de 14, 15 años y hemos venido en varias oportunidades a los eventos que hacía el aeroclub aquí en pico junto con mi padre Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Belville Córdoba provincia de Córdoba acá al sureste de Córdoba el avión que yo estoy volando en este momento es un extra NG ese significa el modelo es la nueva generación de aviones de marca extra que está hecho todo en material compuesto todo carbono, kevlar no hay más caño no hay más tela no hay más chapa hay algunas partes de titanio y bueno es una de las de los aviones más modernos que hay hoy en el mundo para hacer acrobacia aérea ¿Cuál es la acrobacia más difícil de todas las que haces? Vos ya las tenés todas aplicadas Sí, es los tumbos o sea para sacarlas con precisión tenés son todas divertidas son todas divertidas y realmente unos no sé si me exijo más o menos a veces las ganas físicamente porque algunas son castiga un poco más más las fuerzas centrífugas o sea la fuerza G las velocidades rolido y esas cosas pero en sí es todo muy divertido ¿Cuánto hace que haces acrobacias aéreas? Bueno yo arranqué de chiquitito o sea porque mi padre empezó por allá en finales de la década del 60 fue pionero en la acrobacia en el país así que yo de chico me sentaban en el avión y me llevaban a hacer acrobacia y antes de ser piloto ya hacía acrobacia con mi padre y en el 82 me recibí de piloto privado y bueno fui haciendo los cursos las habilitaciones y creo que en el 84 por allí empecé a hacer mis primeros airshows 84, 86 no recuerdo bien la fecha tendría que fijarme cuando rendimos la licencia venimos en este que está acá es un RB7 y justamente estamos acá porque una de las ciudades en donde más RB o sea más aviones Vans RB que hay en la República Argentina es acá en General Pico bueno entonces debido al festival y a que mucha gente de la comisión tiene como se llama RB me han invitado y bueno y acá estamos y aparte amigo de la casa acá de General Pico de hace unos cuantos de bastante tiempo ya viniste a Varas B y acá ya conocés sí sí hemos venido a un festival y aparte varias veces también es un punto para cargar combustible que está muy bueno eso es una comodidad muy grande tener este punto neurálgico o sea está en el medio de varias ciudades entonces te queda justo para cargar combustible ¿te han compartido asado los muchachos en estas veces que viniste o no? señor obvio que sí buenos asadores sí 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 y esta noche vamos a compartir otro unos corderos que mientras estaban comiendo al mediodía los vi pasar pinta espectacular espectacular se llama más eso ¿no? sí señor obvio que sí de hecho nos vinimos a quedarnos para la cena de esta noche detrás nuestro el acceso al aeroclub de la ciudad de General Pico que este fin de semana estuvo de festejos celebró el 80 aniversario de su creación y lo hizo con un festival aéreo de primer nivel con vuelos acrobáticos con vuelos de bautismo y también saltos de paracaídas y todo eso te lo mostramos al modo de TV con noticias de la ciudad también Gracias.